Muy buenas gentes, soy Mine y estamos aquí en el tercer episodio ya de SAW, en el que bueno pues lo dejamos la última vez que habíamos intentado conseguir la llave y bueno al final la conseguimos y el tipo con la máscara nos ha traído hasta aquí, no sabemos como ni por qué pero nos ha traído hasta aquí. Y nada, vamos a ver si podemos ayudar a la chica, a ver si me la tiro también un poquito, vale, vale aquí hay una vela, o sea que aquí hay que hacer, vale, leer, me salvó la vida, eso fue lo que declaró Amanda O'Jone, Amanda O'Jone es la testigo, por cierto, la única superviviente del asesino de SAW, en la hora de prensa que dio en el aislamiento ayer, un puerto policial impidió que John revalera más, o sea que le impidieron que hablara más. Hasta ahora la asesino de SAW nunca había dejado a nadie con vida, Amanda O'Jone es la primera, me la suda, vamos. Ey, aquí está, ya sé que no. Se acabó, o sea, es una drogata de mierda, no sé qué me puedo decir, qué más puedo darte, tu vida, puta. Uy, me iba a dar en toda la cara la puerta, no, no hay nadie, eh. Está como sedada, ¿no? Está atada también. No puedo respirar. Sácamela de aquí, sácame de aquí. Hola guapo. Hola Amanda. ¿Me recuerdas? Quiero jugar a un juego al teto. Le dijiste a nuestro amigo detective que no te salvé. Eh, dañaste tu cuerpo con drogas y dolor. Ahora la aguja te salvará la vida. Cada uno se hará inyectado con un veneno diferente que cabará lentamente con sus cuerpos. El aparato de enfrente tiene dos antídotos de todos los venenos. Los frascos rojos van a la izquierda y los azules a la derecha. Pero cuidado, si mezclas mal los antídotos te causará cierta molestad. O sea, yo voy a estar ahí con ella, atada. Atado. Y tengo que ir combinando los antídotos. Ahora todo mi salvación será confiar en otra persona. Pero ahora tengo que ir combinando los antídotos. Hemos quedado que el rojo va a la izquierda y el azul a la derecha. A ver, vamos a probar esto. Ok, vale, eso gira. A ver, aquí... Primero gira, segundo giro, o sea que iría rojo. No, sí, 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 parece que sí. A ver, ahora primero gira, segundo gira, tercero gira, iría el azul. Buah, esto es... Muy complicadete. Este gira, primero gira, segundo gira, iría el rojo. Me cago en la puta, macho. Primero gira, segundo gira, iría el azul. Primero gira, segundo gira, iría el rojo. Parece que le gusta a la perra. Primero gira, segundo gira, tercero gira, sería el azul, creo. Sí, sí, sería el azul. Joder, aquí. Aja, aja, aja. Primero gira, segundo gira, tercero gira, sería el rojo. Esto es... Soy yo que voy a hacer tan complicado esto, eh. Primero gira, segundo gira, sería el azul. Primero gira, segundo gira, sería el rojo. Aja, aja, aja. ¿Ya? ¡Sí! A tu puta casa, Jisau, no me jodas. Ey. El de la izquierda y el de abajo tienen dos bolitas. Primero gira, segundo gira, el azul. ¡No! El de la izquierda, segundo gira, el azul. ¡Es el rojo! Primero gira, segundo gira, y se va para allá, sería el azul. ¡Hostia! Me han metido dos de... Seguidamente, ¿no? Primero gira, segundo gira, se va al azul. Primero gira, segundo gira, sería el rojo. Primero gira, segundo gira para acá, y el otro sería el rojo. Primero gira, ese rojo, ¿no? ¡Ay, ay! ¡Bien, bien, bien! Primero gira, segundo gira, el azul. O sea, al final me lo voy a pasar y todo, es que, es que... ¡Oh! Primero gira, segundo gira, y el otro se va para allá, que sería el azul. Primero gira, segundo gira, este gira, y se va para allá, el azul. Primero gira, y se va para allá, que es el rojo. Gira y gira, sería el azul. ¡Qué cacao tengo de color ya, tío! Primero gira, y se va para allá, que es el rojo. Sí, dime que sí. ¡Toma! ¡Me la follo, me la follo! Joder, macho, qué angustia, qué acojón, eh. Tenía ya los huevos de corbata, tío. ¿Ahora qué? Ahora me la tiro. Ya está. ¿Estás bien? ¿Qué me hiciste? ¿Qué hiciste? No soy él. No soy el que... No pasa nada. Estoy bien, lo sé. Mírame. Hay que seguir sus reglas. Lo vi, lo vi. Ahora es muy rara, tía. ¿Quién es? ¿Qué aspecto tiene? ¿Solo te preocupa eso? ¡Casi me muero! Todos estamos aquí por tu culpa, detective. ¡A la mierda con esto! Bueno, vamos a seguir. A ver qué pasa. Escucha atentamente todas las pistas de Yi Shao. No puedo creer que estoy aquí otra vez. Sabes que ya he superado una de sus pruebas. Ahora hay que tener cuidado, ¿no será? Cuidado, las puertas no son, lo que parece, chiflados. Tengo una sensación de que todo el asilo está caído. Lleguen con las reglas, y ambos podríamos hacerlo. Él está viendo. Ya he sobrevido una caída, Ian. ¿Cómo puedes...? Claramente, me falleció el test. Por eso me trajo aquí, y con un maldito, no menos. Sólo asegúrate de esto. Jigsaw está en control. No tú, detective. Vale, o sea, que nos está observando constantemente. ¿Qué tengo? Una moneta. Hola, Amanda. Abre los ojos. Escucha bien. Abrete de piernas. ¿Qué va a decir? ¿Va a decir algo o no? Vamos a coger cositas. ¿Me sigue? ¿No me sigue? ¿Te quedas ahí? Porque te ven por el orto. Te he salvado ahí. Ni una triste pajita ni nada. Así me sigue, me sigue. A ver por aquí, ¿si hay algo? ¿Una estantería? Nada. Aquí un tipo que está... ¡ shellsaw! Tu vida, tío. Quitate, zorra. Te quites, joder. Vale. ¡Fua! Aquí ya hay una prueba. Tu segunda víctima. su viejo amigo de la policía Jenny Foster no, ahí está es un negro como yo aquí no hay justicia para protegerse a sí mismo le sugiero que sea pure detective vale, tengo que salvar es aquí un superhéroe, estoy salvando aquí a toda la peña y no me hace ni una triste paja, cabrona a ver, ahí por aquí ratas, ratas, ahí por todos lados no, nada por aquí ey, socorro, que alguien me ayure vuelve a la puerta Vilma es que el hombre al que mató pidió ayuda que ahora mismo vería mientras me agonizaba tirado en la calle como sabes eso, creo que se lo dije a nadie lo encubrió, pero como todo no tuve día, creo que es mejor no, no, mejor la muleta vale, vale, aquí ya estará la prueba digo yo coño agh, dios oh, oh, oh oh, oh oh, oh dios se la carga, se la carga trámela, que quiero una paja pues nada, me he quedado sin paja, sin nada nada ese cajón no se abre sacame esta cosa de aquí no, lo va a escordar perdiste la cabeza, boludo despacho del conserje esto está cerrado, ¿no? hay que buscar la llave como antes puedo matar a la rata, tío acá está Jenny Foster busca la llave de la sala de carteras aquí está se veía bien poco se ve que ese será un ácido o algo, ¿no? sí, será esta llave o sea, ahora mismo vamos para sala de calderas ok nada no hay nada por aquí registrar el cadáver cartucho de escopeta cable de trampa bomba trampa un simple paso puede ser peligroso en el mundo de Gisau busca cable de trampa explosivo por el suelo desactiva vale, ¿y cómo lo desactivo? desactivar, ¿ok? ya está, ¿no? a ver ah, vale, lo puedo armar una vez que paso yo lo puedo armar no está nada malo esto de armarlo, ¿eh? no, porque vaya que vuelva yo y me la pegue por gilipollas a ver, vamos a abrir a ver, vamos a abrir aaaar tres puerta cerrada a ver qué pone aquí sale de caldera al despacho del conserje esta está cerrada, ¿no? vale tenemos que buscar la llave, ¿eh? recordado hablar con el conserje sobre el vapor el reto para encontrar a tu amigo el vapor de esta tubería te matará busca una forma de desviarlo o perderás la vida pero los demás también coloca vale, hay que buscar un volante de la válvula vale o sea, hay que buscarlo por aquí el volante entonces continuamente tiene que buscar una cosa después para abrir esa cosa tiene que buscar otra está bastante guapo, tío, el juego estoy seguro de que saben que hoy se ha roto uno de las... vale esto me está contando que se ha roto, ¿no? jefe de mantenimiento a ver qué hay ahí ¡oh! no le den la espalda nunca ¡guau! ¿soy yo? no, no si soy yo, tío me ha puesto lo de la bomba tu puta madre no, no esto no ¡quítame esto de encima! joder, tío esto en cualquier momento me... esto hará que todo sea más interesante siga la regla y sobrevivirás ¡qué cabrón! ¿soy el chico bomba? a ver por aquí qué hay ahora me acojona el tema de... de... de las trampas, ¿no? vamos a registrar hay una llave ahí como la he visto, ¿eh? ¡ay! ¡sufre, mamón! venga, ya venga, ya anda, que no es para tanto ¡cojones! vale, tengo dos llaves puede que una sea la que me abra la prueba oh, no a ver, ¿eh? ¿para qué voy a echar el cerrojo? brazo de maniquí hostia, tío puedo dar con esto, ¿no? en toda la boca esto con alguien... ¡te reto un duelo! ¡pum! en la boca hay un cadáver, ¿no? vamos a examinar primero el cadáver ¿no puedo examinar el cadáver? tu collar para apreciar la vida que has abandonado te doy una opción este collar se activará automáticamente cuando te acerques al detective tape dentro de él es la única llave que te liberará del collar o sea que a otro le ha puesto también este tipo, ¿no? a este tipo le ha puesto el collar y si le acercaba a mí supongo que explotaría sellada me han puesto un sello a ver, ir nada, no hay nada hay que... collar explosivo tu collar explosivo relaciona ante enemigos específicos con collar explosivo cuando te acerques a uno de ellos produce de la... cuanto más cerca de este enemigo más rápido parpeadará tu collar no, no me sigas no me sigas no, hijo de fruta no, hijo de fruta no, hijo de fruta fuck esperar que explote algo, ¿no? ahí está ya, ya, ya decía yo que para algo sería Ahora que guapo, ha muerto Pues te jodes, no haberte acercado Forzar Vale, esto, vale Ya me acuerdo como era Vale, este Ahí Este aquí Y este, coño ratón Y este aquí Perfecto, abrir A ver si hay una trampa aquí Y me folla el orto Arcon de Gisau, abrir No puedo abrirlo, necesito otra cosa Joder, tío Al final me voy a liar con tanto coger cosas Granaje igual, aquí está Aquí fui espacio, ¿esto para qué es? Nada, voy a ver, poner Ah, vale No entiendo esto, tío Perdón, gente Se ha cortado, ¿vale? Me he tirado ahí como 20 minutos más o menos, ¿vale? Sí Pero Literalmente 20 minutos Para abrir el puto maletín Con los engranajes, ¿vale? Y ahora lo he abierto y no había nada Y para colmo me he dado cuenta De que no estaba grabando Porque no sé que he tocado Que ha parado de grabar Pero bueno, vamos a seguir A ver qué pasa aquí hoy Con las putas parnos ya he estado aquí Aquí está la zona en busca de Del volante de la válvula Vamos a coger el palo de fregón, ¿eh? Abrimos a ver qué hay aquí Oh, el 4 La verdad es que te da bastante tiempo, ¿eh? Me han dado falta más engranajes Para abrir eso Pero es un bate de béisbol No creo yo que tampoco sea obligatorio cogerlo Ni que cambie la historia Si no lo cojo Vamos a explorar más por aquí, a ver ¿Qué pasa aquí hoy? El volante está cerca Uy, qué mal suena eso Al loro con las trampitas A ver si no hay por aquí Oh, mírala, mírala, mírala Como lo sabía yo que había aquí algo raro Vamos a armarla Por si acaso viene alguien Que no sería la primera vez Cuarto de mantenimiento Hay salida, sí, a lo mejor hay una salida aquí Una carta Querida Mary Acabo de empezar a trabajar en el departamento de mantenimiento De Wittorthole El departamento ha tenido problemas de adaptación La gente no le preocupa la seguridad Si me es que alguno Seguiré enviando de dinero Vale Estaba diciendo que aquí a la gente No le preocupa la seguridad, ¿no? Yo como técnico de mantenimiento A ver, ¿qué hay por aquí? Tenía esa luz Lo tengo al máximo Que por cierto Me voy a pinchar un chute guapo ahí Ah, ya está Nada Oh, engranajes y cartuchos Bien Tré bien Tendrá luz Que no veo nada Nada Ey, ¿qué pasa aquí, tío? La electricidad es tu aliada Si tienes un fusible Puedes usarlo Para activar una caja de fusibles Y encender una O sea, que podrás tributar a la peña, ¿no? Te vas a poner moreno Mira que eres moreno Pues te vas a poner más Ok, de putísima madre A ver Nada, no tiene nada Pobre individuo Murió sin nada Aquí una camita Que lo tendrían, ¿no? Mary Dicen que toda esta gente está loca Pero a mí Pero a mí no me la parece Ellas no son iguales Nosotros Sí, vale Quiere decir que la gente aquí es normal Lo que pasa es que la han encerrado aquí Contra su volumen Oh, no, no, no Ahí viene peña Que viene a por mí, tío Vale, lo sabe Tendré que hacer una emboscada Hay que pensar rápido Buah Venga, a ver cómo entras Si viene por allí Como venga por ahí Lo flipas Viene por allí No viene por allí Cagaré en tu vida, tío Ven Una jodida lámpara Que no dudaré en usarla Boma En tu boca Ay, ven, ven Ay, que tengo miedo Que tengo miedo Boma A tomar por culo Como se la he hecho, Dios Como se... Oh, que mente tengo, eh Como, 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 como Se la he visto Este vibromo Eh, sacador ¿Qué hay ahí? Una cabeza Ah, vale Es de un maniquí Vale, ya tengo la válvula O sea que lámpara no Lámpara no No, quiero Esto Es el La pata de la mesa No, esto duele Esto le da tu uno en la cabeza Bien dado Y lo dejas Vaya Fulminado Al instante A ver por aquí Que hay A seguir, ¿no? Debemos volver a la válvula ¿No? Esto lo habrán abierto ¿Lo han abierto? Sí Raticas Que bonitas que soy Hijas de fruta Mujer fusible A ver Oh, no, 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 no Cerrar No, no, no No, 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 no No, no, no Que esto tiene una bomba Hijo de puta ¿Ha explotado ya? Se ve que ha explotado ya Vale, ya le ha reventado Los cezos Pero aquí está el pobre Tampoco no tienen culpa En realidad, ¿no? Viene a por mí Para salvarse Pero que se jodan un poquito Que le dieron un poquito Por el culo Forzar puerta A ver qué hay aquí Y esta aquí ¡Coño! Ahí Y esta Ahí va El amo De las puertas Ese soy yo Clavos Para hacer puentes Cables Perfecto Tres Y ábrete A ver Por aquí llegaremos Digo yo Que a donde la válvula ¿No? Forzar Macho, no me sirve A forzar puertas hoy Voy a sacar Un título de forza puertas Vale Aquí solo hay botiquín Pero bueno Me viene bien también Aquí hay algo No hay Ey, si hay una muleta Me la llevo Me la llevo No sé para donde voy Aquí Ceringuillas Es que estoy a tope de todo ya Soy el amo Tengo toda la mochila Petada de cosas ¡Ah! Hostia, joder No me había dado cuenta Lol ¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien? ¿No te vas a quedar ahí, puta? Muleta Y nada más No hay nada más Forzar Vale, esta no tiene que ser Este Este tampoco Tiene que ser este Este tiene que ser este Que este es este Que a la vez ¡Es este! ¡Ahora! Genial Nada más botiquín Más pollas Esto me puede valer Si viene alguien a por mí Y sale el corriendo No, no No tiene más ¡Joder! No, no Otra No Vale Tengo que coger un Un de esos No me podemos llamar ¡Eh! ¡Tres! Un acoplado Míralo Aquí está La primera El amo El amo Mira, me va a sobrar tiempo ¡No! ¡Ah, no! Otra puzzle No, Dios A ver, a ver Que me concentre Yo aquí hoy Es que Es que me cago en la puta Que bueno que soy Soy negro Pero bueno A ver Por aquí tiene que estar Lo de las válvulas ¿No? Pienso yo La zona de las válvulas Un muerto ¿Qué tal? Aquí está Aquí está Ya puedes Desviar el vapor De verdad Esto es lo de antes Tío Que me cuenta Uy, uy Que no se abra eso ¡Hijo de puta! Como se la ha cargado Para salvarse ¿No? Pues bueno gente Voy a dejar este episodio Aquí Creo que ha sido Bastante interesante Hemos salvado la otra Hemos llegado hasta aquí La hemos pasado canutas Y bueno Dejala ahí Comenta Y eso Comenta a ver si quiere Que haya más capítulos Que si no, no hay Y nos vemos en otro video gente Adiós